Se que aunque yo no te conozca Además de algo bien Eres la niña que soñamos todos una vez Cada despertar, cada sonreír, cada suspirar Tú no tienes fin, yo no quiero más que verte feliz Eres especial, no hay más que decir Y ojalá que muy pronto aquí Alguien te haga reír Y que él también sienta por ti lo que te mereces Es tuya, sí, lo creo y vi Que soñaste al dormir Que soñaste al dormir Y ahora te conozco un poco más Y sé, y sé que Siendo guapa eres sensible y tonta Por por él Deja de llorar Si él no sabe ver ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué le vas a hacer? Te levantarás Después de caer Será el huracán Que te llevo hasta él Y ojalá que muy pronto aquí Alguien te haga feliz Y que él también sienta por ti Lo que te mereces Es tuya, sí Lo creo y vi Que soñaste al dormir No, no, no Y otra vez lo vuelvo a repetir Alguien te hará feliz Alguien te hará feliz Y él también sentirá por ti Lo que te mereces Es tuya, sí, lo creo y vi Que soñaste al dormir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!